Narración Melina Morales Resolviendo el karma familiar En los textos que han sido ubicados previamente en el sitio, las series de los trabajadores de la luz, he hablado mucho acerca de las etapas por las que deben pasar para desprenderse de la conciencia basada en el ego y comenzar a moverse a vivir desde el corazón. Por lo tanto, aquí yo no tocaré estos temas. Quiero decir algo específicamente sobre la relación con sus padres y quiero relacionarlo con los ejercicios de meditación que Gerrit ha realizado al comienzo. Es importante tomar conciencia de todos los sentimientos implicados en la relación con sus padres. En particular, los sentimientos que su niño interior tiene hacia ellos. Por lo tanto, puede ser muy instructivo invertir los roles, como sucede en el ejercicio. En este ejercicio ustedes se encuentran con sus padres siendo ellos niños. Pueden surgir a luz cosas que ustedes no sospechaban. Esta inversión de roles lleva en ella una semilla de verdad. En esencia, ustedes también son los padres de sus padres. Fue su intención jugar la parte de padres cuando ustedes vinieron a la tierra en esa familia específica. Ustedes querían conducir a sus padres a algún lugar o lejos de algo. Ustedes querían invitarlos a ellos a volverse hacia una realidad más iluminada. Ustedes frecuentemente piensan que han fracasado en esto. Sienten como que han fallado, que no han sido capaces de ayudar a sus padres del modo en que lo han previsto. Sin embargo, eso no es verdad. La cuestión es entender verdaderamente qué significa ayudar. Esto funciona de la siguiente manera. Ustedes cuando nacen son desembarcados a un paradigma al cual esencialmente ustedes no pertenecen. Pero comienzan a vivir de él, lo absorben tan intensamente que pasa a formar parte de ustedes. Pasa a ser tal parte de ustedes que realmente ya no saben más qué es de ustedes y qué no. Subconscientemente esto los hiere y los lleva a un conflicto interior. A medida que ustedes se van haciendo adultos, pueden elegir volverse conscientes de este dolor y trabajar en él. Entran al camino del crecimiento interior y de la conciencia. Están llegando a ser conscientes de cada una de las capas más profundas de dolor que hay en ustedes mismos y la sanan. El dolor de no ser reconocido. El dolor de la soledad. Todas esas piezas emergen. Y mientras están haciendo aquello, ustedes están cumpliendo su tarea. Ustedes están ayudando a sus padres. No directamente, sino indirectamente. Lo que están haciendo en realidad es marcar un camino, una huella energética. Ustedes se están elevando de un cierto valle. Un área oscura donde rigen ciertas ilusiones. Y ustedes dejan detrás una huella. La escalada requiere de una tremenda cantidad de fuerza y energía. Y esta es su misión. La tarea que se han asignado. Al despejar el camino. La huella de la solución. Esta huella estará enérgicamente disponible para sus padres. Para su familia y para todo aquel que quiera usarla. Es decir, todo aquel que esté en un callejón sin salida puede usar la energía de la solución. Que ustedes han hecho que esté disponible a través de su escalada fuera de lo profundo. Ver también la canalización trampas en el camino para llegar a ser un sanador. Para la noción de la energía de la solución. Así, la huella que ustedes mismos crean en el camino hacia su propia iluminación. Hacia su propia alegría. Es el cumplimiento de su tarea. Además, no es tarea de ustedes llevar también a sus padres o a otros cercanos a ustedes. Sobre sus espaldas. Ustedes no tienen que hacer que ellos cambien. Hacer que ellos se separen de los viejos temores e ilusiones. Esa no es tarea de ustedes. Su tarea es crear una huella energética. La cual ustedes hacen a través de su propio crecimiento interior. Y liberando la noción de karma familiar. La cual se usa en los círculos esotéricos. Puede llevar a malentendidos en este sentido. En el caso del karma familiar. Se supone que hay un karma que va más allá del individuo. Que pertenece a una familia. Y que alguien de esa familia. Los trabajadores de la luz, por supuesto. Puede asumirlo. Es verdad, por cierto, que en una familia. Y esto puede remontarse a muchas generaciones. Un cierto tema, ciertos problemas. Pueden repetirse una y otra vez. Esto incluso podría tener implicancias genéticas. En un cierto nivel, se busca la solución para estos problemas. Y serán transmitidos hasta que llegue la solución. A muchas almas, no solamente a los trabajadores de la luz. Se les ha transmitido una parte de karma que pertenece a la familia de nacimiento. En cierta línea familiar. Los trabajadores de la luz con frecuencia. Eligen esto conscientemente. Y tienen el propósito explícito de contribuir al desenredo. O al desembrollo de la energía atascada. Pero esta contribución no los vincula a ustedes con tener que liberar a su familia de ese karma. Es liberarse a ustedes mismos de ese karma. Al hacerlo así, ustedes crean un espacio energético de posibilidades que luego los otros pueden usar. Si ellos quieren. Los otros también pueden elegir no hacerlo. Este es su derecho. Y esto es algo que para ustedes es muy difícil de liberar. A veces ustedes realmente tienen la idea de que, figuradamente, tienen que arrastrar a sus padres o seres queridos hacia arriba de la montaña. Que el éxito de su misión realmente depende en el cambio que tiene lugar en la vida de otras personas. Esto no es así. Aquellos a quienes ustedes aman y desean mucho llevar a la luz pueden vivir por un par de siglos más en el valle. Pero un día ellos encontrarán una pequeña huella que va hacia arriba y pensarán, ¡Eh! Esto es interesante. Parece bueno probar esto. Realmente no la estoy pasando bien aquí abajo. Y ellos parten. Ellos siguen su propio camino de crecimiento interior. Su propia escalada hacia la luz. ¿Y no es esto maravilloso? ¿No es fantástico que haya ahí para ellos una huella a la cual puedan agarrarse? ¿Ellos aún seguirán su propio camino, pero ahí siempre habrá un faro. Un terreno ha sido allanado para ellos. Por lo tanto, será más fácil para ellos tomar aquellos pasos. Debido a ustedes. Esa es su tarea. Ese es el rol del pionero. Despejar el camino a través de la selva. A través de algo que no ha sido conquistado o trazado previamente. Si ustedes triunfan en deshacerse de las tres ilusiones. Si ustedes pueden permitir que las energías de la maestría, de la unidad y del amor fluyan en sus vidas. Entonces, ustedes están en contacto con el corazón. Y ustedes viven desde una conciencia basada en el corazón. Entonces, pueden soltar el viejo paradigma y, en un cierto sentido, dejar a sus padres. No literalmente, sino interiormente. Despedirse de sus padres interiormente significa dejar que ellos sean quienes son. No intentar cambiarlos nunca más. Comprender que no es su tarea conducirlos literalmente a ellos a algún lugar. Su tarea está hecha. Han marcado un camino, con amor. Para esto han venido. Ustedes no han fallado. Ustedes verán que luego de este adiós interior, la relación con sus padres se volverá menos tensa que las energías de lucha, reproche y culpa podrán dejar la escena. En su ambiente directo pueden aparecer ahora otras personas que son parte de lo que ustedes pueden llamar su familia espiritual. Su familia espiritual no tiene nada que ver con la biología, con los genes o con la herencia. Se trata de almas semejantes. Estas son almas que con frecuencia ustedes conocen de vidas previas. A menudo ustedes tienen un vínculo de amistad con ellas. Cuando ustedes se encuentran con alguien así, pueden estar asombrados de cuán fácilmente tiene lugar el contacto y de cuán pronto pueden reconocerse uno al otro en toda clase de aspectos. Al principio ustedes han pasado a través de muchos problemas para ser capaces de vivir con el hecho de ser diferentes. Frecuentemente han tenido el sentimiento de no encajar. Pero luego, cuando ustedes realmente sueltan su viejo paradigma, se cruzarán personas en su camino con quienes este ser diferentes es la conexión, la afinidad que sienten. Eso les da una inmensa cantidad de alegría y de satisfacción. Es la energía de su verdadera familia, de los compañeros de alma, con quienes sentirán el reconocimiento que han buscado todo este tiempo. Cuando ustedes son capaces de reconocerse a ustedes mismos, independientemente de cualquiera, entonces estas relaciones y amistades satisfactorias pueden aparecer automáticamente en sus vidas y con total naturalidad. Te recomiendo complementar esta información con los mensajes soltar a tu familia de nacimiento y los trabajadores de la luz y sus padres. Si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte, dejar un like y un comentario. Así ayudamos a difundir este valioso mensaje. Si quieres encontrar más hermosos mensajes como este, te invito a disfrutar de la lista de reproducción llamado canalizaciones. Te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias!